En tempranas horas de la mañana, para ser exactos a las 3 am, los pequeños y medianos productores del sector avícola y porcícola de balsas, marcabelí y piñas, se concentraron en el sitio Las Palmas, para de allí partir hacia Río Bonito, en donde se levantó el pueblo, siendo las 5 de la mañana y por 45 minutos, se tomaron una parte de la vía Machala-Guayaquil, en forma de protesta y de esta manera hacer el paro, y por consecuente, un llamado de atención urgente a las autoridades. Y aquí nos mantendremos presentes, señores, en la medida de hecho, porque defendemos nuestros hogares, nuestra familia, 30 años de producción, aquí están presentes, señores, y toda la provincia de Lolo, aquí está. Sobre todo, que llegue a la presidencia, porque los ministerios se han cansado de llevar y demostrar con documentación, la realidad del pequeño y mediano productor, en lo que a costos se refiere. Luego, se trasladaron a la gobernación en caminata de forma pacífica, para a continuación, realizar una reunión entre los principales organizadores del paro, autoridades de balsas, marcabelí y piñas, con los miembros de la gobernación de El Oro, encabezado por el abogado Danilo Maridueña, gobernador de la provincia. Hemos venido haciendo reunión, tal reunión, que nos reunimos con el ministro, que nos reunimos con el control del poder del mercado, que nos reunimos con el subsecretario, y no ha pasado absolutamente nada. Justamente con los compañeros, hemos viajado, a veces hemos estado en Quito, que nos atendían en Guayaquil, y no ha pasado absolutamente nada. Yo me comprometo en hacer las gestiones pertinentes para junto a ustedes, dirigirnos a la ciudad de Quito, y podernos expresar a los días con las autoridades pertinentes, en lo que ustedes están solicitando. Estas actividades que por tradición satisfacen valores culturales, muy apreciados, hacen que esta actividad sea el sustento y pan de cada día de la parte alta de El Oro. Arregla el problema, no nos dan ninguna solución, ni el gobernador, ni el ministro, ni ninguna autoridad del país. Nosotros hemos venido más de seis años, viendo documentos tras documentos, dándoles a las autoridades de turno. Pero ¿qué pasa en los gobiernos? Las autoridades se cambian. Por eso les digo a ustedes, que ustedes la mesa, la diferencia con la una con la otra. Es por esto que los pueblos en conjunto realizaron esta protesta para la regulación de precios, así como exigen consumir productos nacionales a precios fijados por el gobierno, y nos vuelven incompetentes en lo que a costos se refiere. Pero yo soy gestor de mi pueblo primero, y yo defiendo mi provincia de El Oro. Nosotros nos sentimos orgullosos de pertenecer a la provincia de El Oro, porque es una de las más ricas del país y que el Estado le debe muchísimo.